Muy buenas a todos sobales, aquí es PayingFury comentando, como ya sabéis estamos ETA5 online y vengo a traer información fresquita, 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 información fresquita porque es Fury bueno Hay un posible, posible adelanto del nuevo DLC, el próximo DLC de la actualización 1.12 No sé si meterán una actualización antes y después meterán el DLC en la 1.13 o será la 1.12 cuando metan la actualización y el nuevo DLC, vale Deciros que tengo información de que van a meter barcos de guerra, barcos de guerra Diréis, Fury, pero eso como me lo va a demostrar, bueno No lo voy a demostrar en GTA V, pero en GTA IV hay mod, vale Mod sería una partida modificada en la que han metido barcos de guerra, vale Barcos de guerra y podemos matarnos entre nosotros, entre un barco contra otro Podremos montarnos en el barco, disparar bazooka, lo que queramos desde arriba del barco También habrá VTOL, VTOL lo pondré aquí en la imagen Sí, como todo el mundo sabemos, todo el que hemos jugado a Black Ops 2 es un avión de guerra, vale Que podemos disparar desde el cielo, desde el aire, ya que no hay nada de aviones de guerra Sí hay aviones, vale, pero no que disparen en GTA V, ya que es un juego que ha costado bastantes millones Como 200 millones de dólares, vale Y se han metido ya más de 15 millones de copias Así que es una brutalidad de juego Esperamos mucho más Y también tengo información de que puede salir caballo En la misma actualización caballo y yate Eso sí, espero que si salen caballos Que por lo menos podamos darle del comer Que lo podamos montar, que haiga su cuadra Su cuadra para que... Puedes meterlo, poder cuidarlo Poder domesticarlo, montarlo Darme una vuertecita en los caballos Lo que no sé si es que lo meterán, vale O no lo meterán Eso sí, la información que tengo es buena, vale Pero no os puedo asegurar cuándo lo meterán Esperemos que en el próximo DLC Yates Yates Dice Yates, Fury, Yates Yates es un vehículo, un barco de lujo Que costará bastante dinerito, vale Que no lo podremos tener en un garaje Pero sí es verdad que podrían poner también Un pantalán O sería un amarre, vale Para poner nuestros barcos Para poner nuestras LANs Y no tener que pedirla en Pegasus Tener como un apartamento Pero en el agua, vale Para poder poner nuestras motos de agua En nuestros yates Yo espero muchísimo más de este juego Espero muchísimo más Porque si ha costado tanto dinero Si los especialistas dicen que tiene que tener Mucho más recorrido dentro del juego Esperamos Que nos metan un poquito más Como multipropiedad Como un... Poder amarrar el barco en el agua Tener tu propia... No sé Tu propio trabajo Te dijeron que en el nuevo DLC Iban a meter trabajo Yo no le veo nada de trabajo a este DLC Un trabajo para tener una vida real en el juego Ya que un juego que ha costado bastante dinero Como... Casi más O más Que la película Avatar Como la película Harry Potter Esperamos mucho más, vale Y bueno Deciros Que pondré varios vídeos Varios vídeos Un vídeo de barcos de guerra En la descripción En el GTA IV Avión VTOL En GTA IV También podré Los audios filtrados Vale Otro vídeo de audio filtrado Que hablará en inglés Pero algo entenderemos Vale De lo que va a hacer Como hable el VTOL Como hable los barcos de guerra Y hablando un poquito Sobre caballo y cosas Os diré También Que luego os voy a traer un vídeo Que este no es el único vídeo Que traeré hoy Traeré un segundo vídeo De dinero infinito Bastante bueno Y espero que lo veáis Sabores Ya que Cuesta bastante trabajo Graber los vídeos Comentarlos Editarlos Y todo lo que Conlleva un vídeo Vale Espero que os haya gustado Sabores Podéis darle like Si queréis Podéis comentarlo Podéis decirme En los comentarios Que os ha parecido Si no pensáis Que esto pueda salir Si si pensáis Que pueda salir Ya digo que es un posible Adelanto Vale Espero que os guste La información Un saludo a todos Muchísimas gracias Por echar ahí Día a día Apoyando el canal Las redes sociales Por Twitter Por Facebook Os quiero sabores Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós